¡Quique! Gracias por el Prime, amigo, bienvenido No habéis aceptado Uno para nosotros, uno para los humanos Y el otro es para el gato El gato bebe de los vasos de agua, tío No lo hacía antes, pero ahora ha pillado la armanía Un día bebió Le dejamos beber porque parecía muy lindo Era muy bonito ahí bebiendo agua Era como de un... parecía un humano, era muy bonito Y desde entonces Exacto Exacto Unos para... La boca seca, tío Literalmente he ido a rellenar el vaso de agua del gato Y le he cogido un vaso nuevo para Andrea Porque del vaso que teníamos había bebido Tengo dos undergrounds, eh, ojito Sentido que puedo hacer dinero, eh Tú... Tú, tú haces dinero, pero yo creo que... Estos silen son horribles, pero... A ver, el collector Podría ganar mucha pasta si lo conseguimos utilizar bien No va mucho tiempo, tío No va mucho tiempo, tío A ver, quizá el collector es probable Creo que no voy a jugar así esta vez, eh Creo que voy a pushear Será que haber subido el nivel, de hecho Y haber metido aquí la Ashe No me ha dado tiempo Estar comiendo ha sido un poco O el Blitzkart Oye, si estás jugando aquí sin la Ashe, eso te juro Vale, tengo camino Voy a meter el Blitzkart Y vamos a jugar... Vamos a jugar... No, vamos a jugar de rol Cago con la espátula A ver... La Vayne en verdad podría ser buena Ey... O sea... Dejadme ganar Que es mi última placement Y suscribirse Con Twitch Prime Let's go A ver, la Vayne sería mejor que la Ashe Pero claro, tendría que ser Vayne 2 Quizá me hago una espátula de bolista y a tomar por culo Te sigo desde que subías tus vídeos como troco jugando Duok Y ahora me gusta ver tus vídeos de TFT ¿Dónde juegan shot, tío? Si te gustaban los vídeos que subía como troco jugando Duok Y ahora te gustaban los de TFT Quizás que te gustó yo ¿Quieres que nos conozcamos? ¿Quieres ir a tomar un café? Ven con una P No Let's go rebel Quizá me voy a hacer una WMR Ya veré que podías algo en las patas La WMR God Grande Ergeo Era Vayne 2, tío ¿Por qué no se lo iba a esperar? Bueno Sube de nivel, ¿no? Que le fue de nada a Losing Es que puedo meter una Blitzcrank, tío Y perder mucha menos vida Mantengo la pareja de Vayne Tengo que meter Grande Alex, bienvenido de vuelta, tío Dale, bro ¿Qué hacían los admins que he puesto? He tobleado, la verdad, con ese admin No Continuamos, ¿no? Grande urbaneja, gracias por el sub, amigo Hostia, tío, era Vayne 2, su puta madre, tío Mi level up creo que es Salista, ¿no? Arco A ver, creo que tengo que hacer duelista, la verdad Más información, gracias por ver el video ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 Una más. Una más. Una más. Sí, me he cambiado el nombre de la cuenta. O sea, no me he cambiado el nombre, sino que estoy en otra cuenta. Porque empecé las presiones muy mal, tío. Entonces dije, me voy a... Me voy a la Smurf. Y empiezo de cero, porque es que ayer me comí un pito. Pero no sabría jugar. No hay más. No hay más. No hay más. Creo que me interesa venderme la alza, pero ahora. Vale. Vale. A ver, esto es Warmog seguro y Gilson Ice. Vamos a hacer Soji ni buscar ídolos de misfortuna. Me parece mal a slamear Sojin en verdad. A ver, Spicey. Estoy dudando si hacer Sojin o no. Un verdad, eh. Stand United está muy bien. Stand United 1 está bastante guay. Y Uplink... Uplink está muy, muy bien. Porque vamos a tener muchos ítems, tío. Uplink es que está muy bien porque vamos a tener muchos ítems, tío. Entonces, quizá... Quizá es mejor. Si subo de nivel puedo hacer cosas. ¿Qué puedo meter? Admin, Laser Corp, Ox Force... Quiero hacer Sojin, pero ¿dónde lo hago, tío? Sojin en Yasuo de momento. Es la mea defense, tío. Qué mala... Eso es mi equipo. ¡Ay, no! Tenía que haber buscado otro espadón y armadura, ¿no? Con el aumento, claro, tío. Bueno, no sé. No hay dudas. Vale, puede ser partida de Vayne 3, en verdad. Que vaya bien el subatón. Mano pocha. Gracias, guarro. Sí, era espadón y armadura. Fui un poco malo. A ver, la Sejuani La quiero ya ¿A quién le pones el Shoshin, tío? Lo ponga a la KL de momento Solo meter 4 Brawlers Nice Busca armadura, creo Se venció toda la armadura aquí ¿Iríais a por una recompensa más? Es que no sé Es que no he visto a gente jugar esto, tío No sé cuánto derrota puede estar Otra recompensa más, tío ¿Cuánto de Brawkin podría estar Una Cuarta recompensa No penséis en la partida de youtuber Pensad en lo que de verdad haríais El Echo es interesante El Echo lo deberíamos meter Tardos o tempranos, seguro A ver, depende de qué recompensa me den, ¿no? Pero la cosa es esa Tengo mucha vida, tío Me apetece pillarlo Tengo mucha vida Y estoy con una mesa decente, ¿sabes? No me estoy muriendo De hecho es que estoy haciendo winning ¡A por el bote! Si pillo esa, tío Me iba a sentir Infeliz El resto de mi vida Te lo juro, ¿eh? Iba a estar en el lecho de muerte Y estaría pensando en No tendría que haber Canjeado ahí Kneel before the light Oh, ya Hostia Esto es interesante De la Samira A ver, pasa que no sé si entra Estoy jugando Vine de carne De hecho Iríais a por Vine 3 Espátula A ver, con espátula Quiero otro duelista ¿Se nota mucho? Espátula A ver Con armadura quiero hacer doble armadura Ahora mismo sería Renegade Con espátula ¿Qué puedo buscar? Podría hacer un Shroud No es malo El Shroud Laser Esto sería doble guante Y a espátula de armadura Oxfors A ver, Oxfors No está mal Después Hago un doble guante No está mal No está mal No, que necesitaré un Tengo tres Aegis Underground Roleo un poco, ¿no? Por Vayne 3, subgrádez Tengo que entrar Tiene que entrar eso Esa se ha mirado dos, tiene que entrar Se ha mirado el bodista He perdido Recon por eso, pero Parece que no va a ser Vayne 3 Admin Spacelinker, Hacker Esto es Hacker también Y Sprankstream Esto sí que lo he tirado Vale, creo que Entrará esto Entrará esto Podríamos quitar Duelistas Podría quitar dos Duelistas Pero claro Los tengo que quitar Creo que Aquí ya canjeo, ¿no? Sí, ahora en esta hay que canjear Por cojones A ver qué me dan Realmente digo No me están gustando Las recompensas ¿Hola? ¿Dónde está mi Vayne? No sé dónde se ha ido Mi Vayne, la verdad Me voy a morir Con todo el dinero del mundo Y no voy a sacar Vayne 3 Mierda Dos loot orbs Hay que pillar esto Es que me muero A ver Con mucho dinero Vamos a vender mierdas Sexy Gracias, amigo Te quiero Muchas gracias Tengo tres duelistas Ahora mismo Tengo que ¿Qué me sobran, tío? Me sobra Estoy muy perdido El set creo que lo quiero Yo quiero meter mechas, ¿no? Con la leona El set lo quiero La 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 No estoy Yendo por eco Tres Entonces Está Comprano Llevo un lío Encima No sé quién soy O sea, llevo un lío Encima Que no No tiene sentido Quiero meter legendarias, tío, pero no Tengo que comprar esa leona Tengo que bloquear Hola, Reven, vengo aquí una vez al mes solo para suscribirme Que vaya bien os tenéis en el nuevo set Nos vemos en el año Muchas gracias, tío A ver si salgo esto Aquí ahora me tienen que dar un unbuild estos No sé qué compo tengo Necesito aurel Bestel, Aphelios No, no me entero, tío, voy demasiado perdido Quiero meter cosas, pero, o sea, me he bloqueado No me da la cabeza, tío Vine, vine sigue aquí A ver si puedo ganar esta ronda Vale, al menos me he hecho top 4 Me gustaría meter esto y esto y hacer una super leona, la verdad Pero no veo como cojones hacerlo No, no Quiero el cuarto oxford Por si acaso Vale, ahora tengo Tengo dos duelistas Tengo tal El cuarto oxford Perdería 4 aegis Sería por La villa A ver Y estos entonces Los mechas no entran, ¿no? Mi equipo Vale Leona Norelo Una verdad Para el Nuno Sí, se admira Lea Surshot A la Ferios No se parece bien La Baine Me está dando solo duelistas Y Un 35% Creo que la Baine Es la que más me puede soltar A ver Creo que la Baine No me vale la pena, tío Jugar sin duelistas Y ya está Eso puede entrar Probablemente sí Vale la pena ¿No? No 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 Ah, que ya estoy en top 2 Solo quedamos el y yo Vale, pues voy a ver Voy a ver hasta qué punto Me interesa El tío este es full daño físico O tiene daño mágico Tiene ambas Tiene también daño mágico Pero es más físico que mágico No, que ya está No, 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 no 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 Se acabó el anuncio de Cristinini Ya, tío Solo sale ese anuncio en Twitch, es increíble ¿He perdido? He perdido, tío Qué sad, ¿por qué ahora he perdido? ¿Has muerto? Vale, hay otra oportunidad Vale, ¿podemos mejorar esto? El Mordekaiser ahora ha reventado Infinito Brother Lo estáis viendo Lo estáis viendo, ¿eh? Lo estáis viendo A ver, ¿no? Lo estáis viendo Giant Slayer Titanic Anunu Puede ser Céfiro quizá La buena Claro, yo creo que depende de los putos resets del Diego Si el Diego es Dios Y resete infinito Me gana Si no, pues no A ver, a ver, a ver Le gano ¡Vamos! Última placement top 1 Let's fucking go Vale ¡Vale! ¡Vale! ¡Oh!